Bueno, permítanme decirle, primero me siento muy emocionado porque es la primera vez que digo unas palabras desde que soy presidente de la agrupación, por lo que le pido un aplauso al presidente saliente, mi querido compañero Juan Gasparini, que conjunto la agrupación Gente de Arte y Letras Impulso estos últimos ocho años y hoy nos sigue acompañando como vicepresidente, querido amigo, además es un artista emblemático de nuestro barrio, y bueno, decirles que para nosotros en La Boca y en el impulso tener a Jorge Melo y a todos ustedes, porque la verdad que esta fiesta con tantos artistas, tantos pintores, tantos dibujantes, es como recuperar el espíritu que dio origen a esta institución que es característica del barrio de La Boca, La Cámara, Mengui, Miraglia, Benton, todos esos grandes... Todos esas personas siguieron esto, ahora lo estamos disfrutando. Pero tenemos que continuarlo, Jorge, entonces el espíritu que nos reúne acá es darle continuidad a ese ánima que generaron estas grandes figuras, estos grandes maestros que todavía siguen volando, sobrevolando este ambiente junto con todos nosotros. Estas paredes que hoy se embellecieron con la magnífica muestra de Jorge Melo, son una muestra de que impulso con 75 años de vida, está más vivo que nunca, está tan vivo como Jorge Melo, que siguen pintando y nos acompañan. Le iba a pedir a Horacio que es el que colgó toda esta muestra, que la acarreó, y bueno, que la dejó tan hermosa que diga unas palabras por su amistad, con Jorge y que nos presente un poco el tema. Bueno, es gratísimo que hoy tengamos una exposición de Jorge Melo, es gratísimo porque tenemos un prócero de la pintura, diría yo, que tiene 96 años, que acá está sentadito, y hace mucho tiempo le falta un brazo, pero sigue pintando, que mierda. ¿Qué me va? Pero, no, te voy a decir una cosa. ¿Qué hacen a la noche con el otro? No sabe dónde ponernos. De la noche. Muy bien. Extraordinario. Usted y sus viciches son los más grandes que están. ¿Recuerdan que cuando teníamos chicos decíamos, ¿a vos te peleó con una mano? Sí, ¿cómo no? Exactamente. Así que, tenerlo acá, Jorge, es una maravilla. Es una maravilla por muchos motivos. En primer lugar, y está visible que es un pintor de la puta madre, disculpenme la expresión. Eso para mí es fundamental. Y después que es un hombre absolutamente comprometido con sus semejantes, porque él no ha pasado así por la vida al cueste. Él se ha ocupado de ir dejando jalones y mojones en cada uno de sus diferentes periodos, sin perder esa condición de extraordinario pintor que tiene. El puto paco, los rostros de la Juster. O esta maravilla, ese vasito de flores. O este paisaje de Pinamá. Realmente es una maravilla y hacía tiempo que queríamos hacer esta muestra. Y sabíamos que íbamos a tener éxito en cuanto a la concurrencia. Es impresionante la cantidad de amigos y de artistas de primer nivel que hoy están acompañándolo a Jorge. Así que el impulso, como decía Diego, iniciando su gestión y finalizando la de Omar, me parece un momento maravilloso para arrancar con esta exposición que nos llena de satisfacción. Y estamos ante la presencia, insisto, de un hombre que ha pintado lo que se le cantó siempre. Pero eso que se le cantó tiene un eco muy importante con el resto de la gente. Y eso es lo importante, podrá pintar lo que uno se le canta y que a su vez reciba un eco fundamental con la gente que está formando parte de esa comunidad. Así que Jorge, para todos nosotros y para mí personalmente, colgar esta muestra fue una maravilla y es un gusto que hoy estés acá con nosotros. Si acá hay algo bueno, si acá hay algún cuadro que esté bien pintado, se lo tengo que agradecer a Esporetí. A Tesarón, a Gord, a Mar. Para todas esas épocas y para qué, voy a nombrar, por ejemplo, la cámara de Carlito de Veneciano. ¡Qué pintorazo! Y el doctor, Pepe Veneciano, Pepe Veneciano. ¿Sabe algo? Está pintando en otra borra y está. Se mudaron de acá. Es gracias a la mamá que trabajaba en la pileta, lavando y planchando, pudo recibirse de doctor. Y él siempre lo repite. Bueno, pero volviendo otra vez al pasado, al pasado, no me quiero olvidar de la calle Magallanes, cuando tenía el estudio ahí. Los momentos que he vivido, mamita. Y hoy ese salto acá, hoy, me encuentro con todos ustedes, recuerdos del pasado y de un pasado no tan pasado, con Carlito Negrino, con tantas personas, con la hija de Enriquedo, con el... ¿Qué es? Con aquel... Con todos ustedes. Mirá con qué tenés a la obra. Sí, todos, todos. Mirá, la... ¿Qué es? Flor de ti. Flor de ti. Y... Los invito a todos para el año que viene del museo que me dio Víctor la alegría de que me dio un lugar para mí. Chao, Pich. Gracias, Víctor. Una cosa le faltaría a la forma de Melo que es de Esquiva. Fíjense si aquel cuadro grande que está allá o cualquier otro no podría hacer gran premio del Salón Nacional, por ejemplo. Eso es lo que le está faltando. Sí, a la Melo que me está faltando la quita que le da a la vida de Melo. Te van a dar un regalito. Un regalito para el maestro. El lobo, el recuerdo de la ocupación. Gracias. Camila, ¿dónde está? O Susana. Camila. Vení acá, Susana, a la unidad. Sí, que ande acá. Bueno, Jorge, hoy nos honramos en que la agrupación te incorpore como socio honorario. ¡Oh, no! ¿No tengo ganas, mamá? No. ¡No tengo ganas, mamá! ¡No tengo ganas, mamá! ¡No tengo ganas, mamá! ¡No tengo ganas! ¿Quién me iba a decir a mí cuando vivía en las calles miradas que venían desde el campo? Calle de tierra, zanja y renacuado. Recién lo acabo de decir. Y ahora acá, ¿qué camino recorriste? Zanja de tierra también. Zanja. Partido de Fóval. Zanja de Fóval. Zanja de Fóval. Después hasta que se acababa la última lucha. Y nosotros éramos pendejos y los grandes nos daban como en la guerra. Pero qué época, por Dios. Y después siguió la vida y ahora estoy acá. Mirá esto. Miren, lo veo a todos ustedes. Y todos ustedes me hicieron a mí. De la mano de Spoledin, de Saró, de Bor, de Marte. Todos ellos. Y pese a que nunca estuve de acuerdo, de la mano de Quiquiera. porque gracias al viejo la boca es conocida en el mundo entero. Y Quiquiera es sinónimo de pintor. Y tengo una anécdota de eso. Yo estaba en el río ni huir en San Rafael Mendoza. Había ido con Bouguier y Doval. El loco, no sé si vivo, con Bouguier se fue. Véjimo. Y estábamos pintando y pasa un chano por atrás mío y se va y yo estaba y cuando estaba cuatro o cinco metros se da vuelta y me dijo chau Quiquela. Es decir, es sinónimo de pintor. Por eso hay que sacarse el sombrero. El viejo tenía sus cosas pero que era pintor. hay muchas aneras y muchos recuerdos pero no me quiero ir sin volver a repetir. Gracias Américo Espoletín Gracias por todo lo que me enseñan y gracias a la boca y gracias Impulso que me da esta oportunidad. Gracias a todos. Me voy a sentar porque los 96 vienen a Lopas. Muy lindas palabras. Muy lindas palabras. Muy lindas palabras. Gracias.